Algo bien bonito, lo puedo poner Puedo poner mi Instagram, te lo permito Chicos, no, voy a hacer un arreullo por fin de año Quiero que todos del chat vayan Para que me vean en persona, me gusta que me vean ¿Dónde es para mandar a la beba? ¿Con besito incluido? El 27 les confirmo el lugar y la hora Mierda, vamos a poner el point ¡Ana mierda! Cuidado acá en los de la beba Va a caer en la beba, va a caer en la beba Me estás imitando ¡Ay, es el peligro! ¡En tu hat, en tu hat! ¡Ataque resistente! ¡Oy, ya! ¡No, Matías se les cagó! ¡Juada, tienes que estar con mejores chicos! ¿Y prefieres al orco? ¡Jaja! Ahora todo es plata, tamar, eh! ¡Ay, chicos! Créanme, cualquier persona que la pasa conmigo La pasa de la puta madre, gente ¡Oh, mano! ¿Por qué tú? ¡Stream tiene 666 vistas, mano! Gente, ¿qué está pasando con la gente, mano? Compártan, déjenle su like Un saludo para Bafomet Bueno, gracias a las 6 personas que se fueron, 660 ¡Oh, gente, compartan! ¡Estamos bajos! ¿Ahora quién va a ser levantado? Jesús me ha levantado la fuerza Son las 2 y 31 ¡Oh, Carlos! ¡Respeta a la madre de mis futuros hijos! ¿Cómo que te amo, Guadalupe? ¿Qué es eso? Por favor, por favor Pórtense bien, baby ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, Carlitos! Me freguen un besito, me freguen un besito No, permiso a Guadalupe para que hable con tu rato Me freguen un besito de la gente Dejen su like y compartan a full, bebés Tenemos que subir a 700 Afirmes arriba, putón Ya saben, encantacallado con Izaguirre Al costar el grifo Próximo 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 Próximo, ya que estamos en stream Yo te quiero proponer algo No sé si tú aceptas No, mano No me propongas ni pinche, mano Porque tú no me aportas No me sumas Esta basura, mano Ya lo voy a hacer con mi comunidad Venga, voy a hacer contigo Dime, dime ¿Qué fue? Dime, pareciente que no No voy a decir nada Esta basura No, dime, dime ¿Para eso? Para que me darte Que después no copies a mir No, lo que te dije, pe Hacer una reuda Haciendo algo chévere ¿Y cobramos? Claro, pe Cobramos los tragos Cobramos la entrada Todo, mano Plan Producido Bueno, y menos Menos a las flacas Obviamente Porque son el jalepe No, el enganche O la verdad, paño No, ponemos una fiestaza ¿No? La fiesta más grande Aprovechando que Guadalupe Todavía no me amarra Aprovechame Llego, llego No, te digo que no se puede Porque obviamente Va a haber toque de queda ¡Puta sumare! De las 11 Va a haber toque de queda A partir de las 11 Firme, firme Ya yo rompo mi cuaca A las 5 A las 5 ya estoy viéndome De mi casa, gente Que se quite el gorro El perroximo Llegó esa chocolatada No, chocolatada No, gente Va a haber marihuana Marihuana Es una sí Con la chocolatada Marihuana Marihuana A ver Quiero tatuarme otra vez Quiero tatuarme Quiero tatuarme Un placer Un placer Un placer Un placer Es una adicción O, imbécil El tema De mi canción Ya Ya tiene fecha de lanzamiento Y me lo estoy lanzando Como artista igual Como próximo Así que me iba Por tatuarme No, no, hombre Puta madre Cámbiate de nombre Como artista ¿Quién me va a escuchar? ¿Ha escuchado el siguiente próximo? No, el siguiente lo escucho mejor Me llega al pincho el nombre Me llega al pincho el nombre Claro Tiene que ser como El patrón El patrón No porque cambias Tu cuenta de Facebook De Efraín a Jefraín Has tenido vistas, mano Ha sido por el esfuerzo Que has estado dándole Porque das risa Mira, próximo Porque te ayudé A rascar a otra gente ¿Por qué no te pones David Lu? Ah, me gusta ¿Ah? De David Luciano De David Luciano De David Luciano Está bonito, mano Pero eso de combinar Los nombres Es muy, muy de cholo Si todo el mundo lo hace Pero además suena Suena original Pero eso, hermano Ahora esos Los que hacían eso Ya tienen más de 30 Por arriba Entonces, ponte próximo Daróximo Ponte Uy Daróximo Ponte cartón Ponte barro Lo que quieras, mano Pero cámbiate de nombre, por favor Claro, fue como Pimpollo Y está Elegana ¿Puedo poner Este, Tafón Costra? Dorothy, Dorothy FB Ponte Ponte cualquier nombre Pero con yet de mano Por favor Y este al final Para saber que eres youtuber O a la gente le gusta El nombre de David Lu Está chévere ¿Qué habla, bro? ¿Qué habla? No sé David Lu y David Acá un hombre vacila Ah, yo tengo a mi amigo Este, Jay Que ha sacado su música No, no, no puedo escuchar Que tiene copyright No, pero lo pones en un rapidito Para que avance ya Aprendiste La verdad no quería escuchar Pero bueno Ya sabía Ponte un rapidito ¿Qué pasa? Cobra, patrón Cobra Una carita Una carita Una carita Una carita Que te apese Dile ¿Qué promociona? ¿Qué promociona? ¡Hala, mierda! Próximo ¿Su amigo DJ habrá pagado? ¿Qué promociona? Mierda, vela Andamos Próximo Una carita Próximo Próximo Una carita ¡Hala, mierda! Está con suspesa Mira, Guadalupe Si ejercita Mira a ese muchacho Ese es el hombre que necesitas Mi amigo, ¿cómo se le hace? Te suco acá Espérate, chicos Ya, apúrate Te preocupo a no ponerse en mi brazo ¿Él es su amigo DJ? Él es mi amigo No, mi amigo DJ Ya, pajita Tiene más vista que su canción de Monseca A ver, chicos, escúchenla ¡Ese es el que no lo hace! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A la la la, oye, chico en chile A la la la... ¡Habá, no! 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 ¿Ey! ¿Amigo Guadita? No No A ver A ver ¿El es? ¿El es? ¿Este amigo? Ah, mi cuenta secundaria Tú está guapa esta vela Tres tíos raperos Él es cantante Y no es el tíos El tíos El tíos El tíos Ah, acá en la cumbia Oh, bueno, todo el rato me vendes de peón, nadie ¿Qué? ¿Qué hiciste, babosa? Es sembrar valores, hijos de perro Oye, oye Seguro le gusta uno que no tiene foto en Facebook No tengo la cartera, es llena Pero de momento tú estás atento que vengo lento Así como yo, porque No 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 Agradeceme 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 Escucho a Pichon Te cambio la vida Agradeceme Gente por favor Para cargarme de la risa Todos en los comentarios De este video Vayan Agradeceme Próximo en Youtube Próximo en Youtube Toda la gente Obvio Todos vayan A comentar Próximo en Youtube Que informado Ayúdame Anche de la gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una historia es 15 segundos Oye Práin Práin Ponga ahí En últimos comentarios Para ver Oye Práin El próximo ¿Dónde está? Oye Práin ¿Pero tanto lo has venido Próximo a rascar? ¿Eh? Entrae ya Para rascar No más Práin 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 Deja de rascar Por favor Dejame a tus seguidores Con mucho cariño Con mucha pasión Esforzándote Oye Práin Quien te presentó el guay Deja de estar haciendo Juntos con León Deja de estar haciendo Juntos con todos Los que están ahí En el top Para jalar Para rascarlos ¿Qué te llevo a la Golf House? ¿Ah? ¿La Golf House? Neutro ¿Qué te hace? Mi señor Le quiero escuchar La mierda Deja de visitar Por la primera Ya Mira cómo se ejercita ¿Cómo se ejercita? ¿Quién? Mira, mira, mira Va a sumar Mira Me llevo al huevo Mira Ah, mira Deja de una carita Guapo 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 No Intenta ser guapo El próximo Tu cara Intenta mostrarte guapo 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 Oh, hay algo Que está bajando Lentamente Mira esos ojos Una chalaza Guadalupe pensando Mira Guadalupe Es guapo Mira lo que les cuelga Oh, qué chucha tiene Ah, está que ejercicio Con tres piernas La próxima La pregunta es ¿Por qué tu pierna Es más delgada Que tu brazo? Eso no entiendo Manu ¿Por qué tu brazo ¿Por qué tu brazo Derecho está más Un brazo ¿Eso es lo que yo No me lo he hecho ¿Eso es lo que yo he hecho? ¿Eso es lo que yo he hecho? A ver, llename la mesa de tragos Llename la mesa de tragos ¿Cómo lo invita a Neutro? Miren gente Clip ¿Qué onda? Uy, esos gallos ya empiezan a cantarme la baja No, le pide a los otros Madre, ese gallo de mierda No se escucha No se escucha No se escucha No se escucha como canta el gallo Felizmente No, no No se escucha No se escucha Tiene su presión de ruido Ah, ah, ah Yo solo se escucha Mata la culebra Mata la culebra Mata la culebra Todo, pero plan reproducir Reproducir Ay, bebita Se viene Navidad Falta poquito Falta poquito, hermano ¿Cuántos días? Uno, dos, tres Uy, tres días Uy, guay Tres días más, ¿no? Ya tenemos que estar viendo A la cena Todas esas cosas Sí, por eso te he dicho Hoy día tenemos que ver Hoy día vamos a ver Por eso hoy día ¿No vamos a ver con próximo? No, no, no Yo dijo que no ya Me peñifó, hermano Me peñifó No, no le peñifó Hola, guata Que se ejercita Este Yo te voy a esperar Próximo Mira, te voy a esperar Próximo Si no llegas Jamás me vuelvas a hablar En tu vida Uy Cagaste Listo, te voy bloqueando Ay, qué tienes Ah, pendejo Bueno Ah, ya No, guay Está casi chista No, no, no Déjalo, déjalo Ya, ya Te ilusionaste, hermano Mañana Guay Lupa ya no me iba a cocinar Porque tú me ibas a comer Es un cagón, hermano Gente, todos Tomamos el Instagram de próximo Somos 600 Con 500 nomás se cae en el Instagram 500 denuncias No, mentira Próximo Gigi Próximo Gigi en Instagram, por favor Chucha, pendejo Próximo Gigi Acabo de crear un canal de Tumblr Pueden ir a seguirme, por favor Rascando al que Rascando al que rascé Años, mi mano Gente, vamos por esos 2000 likes, hermanos Falta poquito para los 2000 likes Dejen su bonita monita arriba Que me hace muy feliz Que está de nivel de rascada De próximo Sí, mejoró Está mejorando cada vez más Ebrahim me obligó, hermano ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el maestro? Yo, obviamente Enseñé El más rascador De todos los rascadores Ebrahim Este chuleto No me comió melón Chuleto, donde hay comida Se lo come todo Lupe, vendo flores Nada más guay Chir, dice Carlitos ¿Qué hay? ¿Cómo vende flores, mi King? ¿Qué es mi Carlitos? ¿Qué es el video pechande? ¿En qué estás metido ahora, mano? A ver, a ver ¿Quién? Yo, yo estoy Debo ser mi vieja Uy, ya está, ya Ya está, mano Ahí es mi cuáquer ¿Qué pasa? Uy Venta de fonos robados Firme en Chande Tú eres, hermano En los videos que salen ahí Que están robando Ahí en el Adición, eso ¿Cómo se llama? ¿Las Malvinas? Adición, cruza la Panamericana Bueno, trepando Le llega el pincho Y pues, si ya me di cuenta Cuidado, próximo Va a estapar el genio Va a estapar el genio Oh, oh, este Mira en general Mira en general Oh, ya anda Mira en general Ya anda, mira en general El próximo Han puesto tu foto Bueno, no sé La mano esto sí es fuerte La mierda de Charger ¡Ah, la mierda! Está fuerte Está fuerte, está fuerte El próximo Está fuerte, mira La mierda de Charger ¿Estás fuerte, oh? ¿Dónde está general? Este es corbasura Hoy, hoy ¿Qué pasa? No, no, no No digas Que el DC está muerto La expectativa de realidad Mira, Wallum Mira Justin Bieber Oh, mira ese video Mira ese video La expectativa de realidad Mira Mira ese video Oye, no Cuéntale la historia De las zapatillas ¿Te acuerdas? ¿Qué es esto, mano? Ya, yo les voy a contar La historia De las zapatillas azules Yo les voy a contar La historia De las zapatillas azules De Justin Bieber Supra Que ya no existe Mierda ¿Qué verdad? La mierda de lo que nunca conté feía Yo soy Bueno, yo soy Believers Soy fanática de Justin Bieber No, lo siento Ya no voy a ir mañana De ese tiempo Sí, ya sé que no vas a venir Y pues ahí Este, bueno En ese tiempo Estaba de moda La Supra Y yo quería Como yo siempre Quiero mucho a Jesús Yo quería que se comprara Una Supra Un engañado Entonces Este Jesús Está emocionado Y yo le fui La compañía A comprar su Supra Pero Este No le alcanzó el dinero Y Le presté a Jesús Como No me acuerdo Si fueron 300 soles Le presté 300 soles En ese tiempo En el 2012 ¿Gerardo? No, 2012 No, 2007 2008 Por ahí ¿Se lo pagué en cuánto tiempo? Como Gerardo Y Y su mamá Felizmente le había Mandado el dinero A la semana Pero Jesús Se demoró en pagarme Un año Y me mintió Me dijo Que su mamá Todavía Me dijo que su mamá Todavía no le mandó Y yo le creí Pero no me importaba Con tal de ver a Jesús Feliz y bonito Porque para mí Verlo así Era bonito Y ya pues Al final Jesús se demoró A pagarme Y todo Y cuando Jesús Me prestaba 2 soles Me pedía A la hora Nada más Se pasa Efraín Siempre ha sido duro Eso se sabe Sí Bien duro Bien duro Homano Qué río ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Cuántos años tenías ahí? 12 El directo de Samir El directo de Samir Oh hermano Yo sí te creo Pero venga a sacarme De la comisaría Me agarraron Después de que De que tumbáramos La reja Como me dijiste Es que me cago La reja Hace rato Homano Miren las fotos Que han puesto Terrible Terrible lo que pasó En general Terrible lo que está pasando En general Dale Discord A mí Mía Mía Ay Qué riza Ay Pepe Pobre Qué bonito Es Ay Gracias Carlitos Un besito Oye General Lo cagaron Que te siguen Oje te agravió A mano A mano A la pena A los niños Miren Se quedó sin su juguete Dice Lo bueno Es que te sale Económico Bueno Su carro Contró remoto No Ahí está Fin Que te siguen Que te siguen Lo desgraciaron Que te siguen Pobrecito Lo desgraciaron Ahí también No jale Él es Su due Pimpollo Lo subí Su due Pimpollo Leito Que te siguen Así Juguete Pobrecito Hola Qué tal Qué tal Su cacharro Su cacharro De mi causa Aleito Cómo te sientes Al no recibir Tu panetón Y tu chocolatada Mano Yo he ido una vez ¿Sabes qué me han dado? ¿Qué te han dado? Me han dado frugos Y bizcocho A causa Ah, malo Sideral no cumplió Entonces No te dio tu chocolatada Con tu panetón Sí, sí, mano ¿No cumplió? Vamos a sacarlo Listo Yo te creo Yo te creo Sideral Pero mi escopeta No Oye, mano Esos comentarios Que le hacen En su video Es a mi hermano ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Yo sideral Yo te creo Pero mi escopeta No Es fina esa foto Patrón Oh, mano Yo voy a hacer ese humor Mano Los peruanos Los peruanos Tenemos Los peruanos Tenemos una Un humor Pero para mal, mano O sea Bueno Cague risa Pero para mal ¿Cuándo sería ¿Cuándo será el momento En que no sepe Evolucionemos Y hagamos que ese humor Sea para Para bien, ¿no? Para todos, ¿no? Sin La comedia, mano La comedia tiene que salir Para adelante, acá Oh, mano Mira 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 Me cago Me cago Me cago Pero ahí No va a su cara No sé por qué O sea Es tu foto De frame En general Corro Bueno Igualito Samir Yo te creo Pero mi Desert Eagle No No, no Es un juego Un juego No, no Es un juego De mañana Sería Tortuginia Con chesmeto Donatelo Oh, ya No Oye ¿Qué es guapo? ¿Qué es guapo? Leito, ¿qué harías tú Si ese señor Que está Ese señor Que esa foto Acaba de mandar Ese señor Que está con su Chao en su En su cama Te dice para que Que tiene caramelos En su casa Para que vayas con él ¿Vas o no vas, Leito? Ah Oh ¿Qué haces? Si ese General En general Mira general Esta foto Proyecto sideral Es el éxito Mira abajo Proyecto sideral Mira abajo Proyecto sideral Proyecto sideral Ay, qué feo Sale la pantera Huevón Ahí Sí, hermano Está arriba Lo que hiciste el señor Oh, hermano ¿What? 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 Sale la cabeza En la pantera, hermano Gran bailetón Despidiendo el año Nueva Samir Gran bailetón Despidiendo el año Nueva ¿Qué es eso? No falten Entradas y bebidas Totalmente gratis Cantantes invitados Wisin Guillandel Nicky Young Farón Love Shady Maluma Arn Armonía 10 Tony Rosau Laura Pausini Karol G Para cerrar el broche de oro Como para que la gente se vaya Fonseca ¿Cómo es eso? Hay especie de agente Oh, mira ese comentario ¿Te gusta mi taza o no, patón? Mira mi tomatodo Sí, la fábrica de chocolate Happy New Year Dice su casa Mira mi tomatodo Mira mi tomatodo Retoplado Lo que no sé Que ya está construido Ya Ahora firme Y todo fue Con ¿Cómo se llama? Con plan producir No, ¿cómo se llama? De TikTok ¿Cómo se llama el otro? Oh, Samir está en cana Dice corrobórame Uy, de verdad Mira Uy, no Purecito Me da pena Chaparon a mi causa, mano Rotoplast Esa foto es antiguo Esa foto es antiguo Uy, tu tomatodo Rotoplast ¿De quién es, mano? ¿Pantera tuya? No La foto va a ser antiguo Así Está con la Tapabocas No, se trabó todo 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 En fin, ¿no? Uy, mira Se cae el riz de fe Oh, mano Oh, mano Mira el pata No, terrible Lo que pasó con Chung Gente, el pata Le ha pedido una foto Nomás No es que el pata Este con Samira Y se haya metido Oh, mano Eso sí fue Baje Ah, güey Si le gusta a la gente 5.000 viewers Mirar la mierda Ah, madre Gente, ¿cómo me gustaría Tener 5.000 viewers Para arriba Para que Neutro Me vuelva a hablar? No No ¿Qué pasa? A ver, manden más memes Gente, manden más memes Que lo extrañes, dices No, joda Manden más memes, bebés Pero ahí estaba Neutro Me cago en risa, mano A ver, a ver ¿Qué es esto? Está de espalda Está de espalda Neutro Ah, está de espalda Neutro Oh, mira Totus Súper Mira, un perrito Oh, mira Han hecho un Totus En la casa de Samir, mano Y dos perros Mira Oye, próximo ¿Estás viendo? A la mierda ¿Qué tal edición, güey? Hoy, se pasan La gente De verdad, hermanos ¿Cuándo será Que el humor Lo hagan para un bien La verdad, gente? Amar Un Totus Ay, qué riso Las gatitas del Muel del Sur Se encuentran en Chocolata Organizada Por famosos streamers No Buena, buena Yo en la Chocatá El 19 de Diciembre Matrimonio de mi tía Ay, coño Humano, qué risa Pues vas, manda Dale, pero Producir, hermano Ya ropa mi cuáquer Oye, Frey ¿Qué hace bailar de chibolo? Oye, qué pasa Oye, ¿y eso? Ay, ese próximo Con fier Humano, tu cacharro Humano, tu cacharro Otas sumares Se me paró la gana Uy, ¿qué? Tu cacharro Uy, Potonia ¿Esa flaquita salió en tu video? Sí ¿Y qué estaba haciendo ahí? Oh, mira, la casa Impacto dice Ala, mira Impacto dice su publicidad Mira ¿Has visto? Ala, bien En la casa es sidaral Uy, qué risa ¿Sidaral? Oh, mano ¿Pero qué hizo la flaca Mano ahí, mano? ¿Qué estaba haciendo? Sujetando a la pinga No, no, no Este es una Me está haciendo masajes Fuimos a una masajista un rato, gente Esa foto Es una masajista Pero eso no es lo que vamos nosotros en los olivos No, no, no Eso no es No, no El 20 de diciembre La misa es sidaral Ay, gente Qué risa Matrimonio de mi tía Dice Él dice Una chocolate Qué risa, gente De verdad Un Qué risa Hoy, próximo Ay, qué bonito Hoy, próximo Mira ¿Qué fue? Tu cacharro, mano Qué risa, mano Gente, eso es la cagada Son la cagada, gente Chao, chao Chao, chao Te veo Salen de estar atentos a mis videos Bueno, Civil War Mira, hoy Sales tu cacharro, próximo Mira Besitos, potón Próxim, mire, mire, mire ese Team Samir Team Sidera Civil War, hermano Ya lo involucraron Allí al próximo Ya está Sale tu cacharro, próximo Qué risa, mano Ojalá que algún día monetice Bueno, mientras tanto Va a seguir disfrutando Chao, mano Rompo mi water Rompo, rompo mi water Chao, Guadalupe Un abrazo Y un besito Chao, chico Chao, bebé, próximo Cuídate Lávate tu poto, próximo ¿Qué pasa? Está limpio, hermano Esperando Ay, bueno Qué risa, gente La verdad que se pasan, hermano Son Qué cagas de Richard Yo también ya me voy, ya Hasta luego, Leito Ya pez, mi Hinks Chao, mano Cuídense, gente Cuídense Chao, hermano Luego se despide, Leito Leito, cuídate Besito Chao Chao, hermano Cuídate, Leito Hablamos Hablaos Abrazos, mi Leito Mi Quaker Ay, gente Qué Richard Qué Richard, Richard, Richard Bueno, babies Baby, la vida Un ciclo Ya, ya, ya También creo que ya Rompo mi Quaker Mañana nos vemos